No hay por qué disimular la cosa que no dije Fantastic Show presenta Cristiano Dal presume a Casu con su nueva canción Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Luego de su último noviazgo, el cantante ha estado de nueva cuenta dándole oportunidad al amor Al lado de Casu, la famosa trapera argentina Con quien se le vinculó románticamente por primera vez en el mes de junio Aunque se cree que empezaron un par de meses antes Pues antes de entre comillas primera vez que se vieron juntos Tomados de la mano en la antigua Guatemala El cantante había sacado a bailar a Casu en un palenque Sin embargo en aquel momento no se sabía demasiado Sin embargo ahora el famoso exponente de regional mexicano Imari Echeño Sorprendió a cada fanático suyo tras compartir un corto video En este aparece Casu y como puedes imaginar se muestra sumamente enamorado de ella Demostrando así que su noviazgo va muy en serio Sea a través de stories de Instagram que el cantante presumió su amor A través de distintas románticas fotos en las cuales a ambos se les puede ver a bordo de una camioneta Siendo originalmente un corto video Siendo que en este se puede escuchar de fondo una canción que el cantante le escribió a su pareja La cual saldrá muy pronto Y es que el tema del cual aún se desconoce el nombre Como la fecha de publicación Tiene versos como Del cual sigue En la canción nodal llama a Casu su bebita Fiu Fiu Haciendo claramente parte meme De una canción que se volvió bastante popular hace un par de meses atrás De esta manera afirma que no le importa lo que digan de su noviazgo Porque nadie brilla como brilla la rapera Que en el video se muestra bastante tímida Ya es una moica de nerviosismo e incluso se pone unas gafas oscuras al ver que su novio la graba Ya que si bien le encanta todo esto Si se apena mucho al ver que lo comparte públicamente Siendo esta parte que también canta nodal En otro fragmento del tema Que todavía no se ha estrenado Pero que bien podría salir en cuestión de horas O en los próximos días De acuerdo con la publicación El artista y su actual pareja Se encuentran viajando a la ciudad de Kansas, Estados Unidos Y aunque caso no publicado a través de redes Fotos de su travesía con nodal Hace un par de horas Sí que compartió imágenes De su disfraz de diablita para Halloween Aunque eso también tiene su propia pinza para agarrar Ya que si bien el disfraz Podía pertenecer a Halloween No necesariamente significaría esto Ya que la propia cantante dejó la pregunta ¿Disfraz de Halloween o videoclip? Y aunque algunos se rebatieron que era Halloween Y otros el videoclip Una seguidora tuvo una gran idea ¿Por qué no fusionar ambos? Sino finalmente un videoclip de Halloween Y aunque si bien no se sabe con esa que toque pasará Sin duda alguna Tanto la canción de nodal como la de caso Que seguramente será Ambas se convertirán en grandes éxitos Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si no te quieres perder ni un solo video nuevo Te recomiendo que te suscribas a este canal Dejes tu me gusta Y lo compartas con cada amigo tuyo Para no perderte ni un solo video nuevo Mi nombre es Cardo Y has visto Fantastic Show Nos vemos hasta el próximo show Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!